El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se les acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hace unos… 2019, hace unos 14 años más o menos, allá por el año 2005, si no me equivoco, yo iba de aquí de Tijuana a la Ciudad de México a estudiar la teología. Me tocó ir a estudiar la teología allá en la Universidad Intercontinental, la Universidad de los Misioneros de Guadalupe. Estábamos estudiando, ya me tocó estudiar la teología allá, y estábamos viendo la materia de introducción a la liturgia. Y en ese tiempo se dio un cambio en cuanto a la liturgia. Se dejó de decir vosotros dentro de la liturgia y quedó el ustedes. Pero también cambiaron algunas palabras de la consagración. No que hayan cambiado la forma, sino ese sentido que había. Y todavía antes del 2005, se decía, ¿verdad? Por ejemplo, era el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y así, ¿verdad? Era el vosotros. Pero en México, pues, este verbo vosotros o esta conjugación se dejó de utilizar desde hace mucho tiempo. Entonces, decían, vamos a poner el ustedes porque es lo que se vive, se usa en México y el vosotros no. Todavía para algunos países latinoamericanos sigue el vosotros, donde en algunos países se sigue utilizando este vosotros. En España, pues, no se diga. Pero las palabras que cambiaron en la consagración fueron, sobre todo, en la consagración de la sangre, del vino. Y dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será entregada por ustedes y por muchos. Yo antes decía por todos los hombres, por ustedes y por todos los hombres. Yo me acuerdo que había esta polémica, si era por todos los hombres o no era por todos los hombres. ¿Jesús dio la vida por todos los hombres o no la dio por todos los hombres y solamente por algunos? Y era esa polémica que había, porque se quedó ya como está ahora, por ustedes y por muchos. Ya no es por todos los hombres, sino por ustedes y por muchos. Y esta polémica, pues, ahí estaba. A mí me tocó escuchar a los padres que estaban a favor, los que estaban en contra. Unos decían esto, los otros decían lo otro. Y había sacerdotes que se negaban a cambiar esta forma. Y ya después, yo en su momento, pues, no la entendí. Yo, cuando ya me ordené, pues, yo ya me ordené con las nuevas palabras, ¿verdad? Entonces, nos vamos aprendiendo ya las nuevas palabras y pues son las que están aquí en el misal también, por ustedes y por muchos. Después, cuando veíamos las palabras, ya después cuando me tocó estudiar la teología de la liturgia, pues, ahí veíamos y volvimos a preguntar. Y decía el profesor, profesor, un sacerdote muy bueno en su campo. De hecho, fue el que se encargó en la visita del Papa aquí a México, fue el que se encargó de ir preparando las celebraciones litúrgicas junto con los ceremonieros del Vaticano. Pero él fue el que estuvo aquí de México, checando y estuvo en todas las misas que celebró el Santo Padre. Me dio clases el Padre Ricardo Valenzuela, que de hecho fue uno de los jurados aquí en Tijuana para la nueva catedral. Bueno, pues, el Padre nos decía, miren, déjense de cosas. Lo que es la referencia es la misa en latín y en el latín dice promoltis, promoltis, traducido al español es por muchos, no por todos. También hoy que vemos aquí o escuchamos este Evangelio de Mateo, me vuelve nuevamente esta situación. Y aquí lo tenemos bien claro, dice el Evangelio. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron patia a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Ellos fueron testigos de esa resurrección de nuestro Señor. Pero vamos a ver aquí. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. O sea, los dirigentes judíos entregan una fuerte suma de dinero para dar esta noticia o para que cambien la noticia, ¿verdad? En vez de resucitó, se lo robaron. Y dice, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. La sangre de Cristo, Cristo la hubiera querido dar por todos, pero no la dio por todos. ¿Por qué no la dio por todos? Porque no todos van a aceptar este sacrificio por su salvación. Algunos no van a querer conscientemente, otros a lo mejor por engaños tampoco van a querer. En el momento del juicio a Jesús, había quienes estaban bien definidos. Vamos a matar a este hombre porque es peligroso para nosotros. Y eran los que alentaban a los demás. El sumo sacerdote, el sanedrín, los fariseos, etc. Y el pueblo, algunos se dejaron manipular y también gritaron, crucifícale. Incluso me imagino yo que algunos de los que dijeron, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! El domingo de vamos, también estaban gritando, ¡Crucifícale! A lo mejor no todos, una pequeña minoría, pero son esos que se van, se dejan llevar por el que dirán. Y ellos no son beneficiarios de la sangre de la amada de Cristo, no porque Cristo no quiera, sino porque ellos no la aceptan. Y esto lo podemos ver en esos exorcismos del padre Agnes, si no me equivoco, allá en Alemania, entre 1975 y 1979. Y decían los demonios, cuando decían, también ellos hablaban, obligados por la Virgen, sobre este cambio. Dice, ahora dicen ustedes, por todos los hombres, si no es por muchos. Y le preguntaban, ¿y por qué por muchos? Dice, porque no todos aceptan el sacrificio de Cristo. Hoy en día, hay muchos hermanos, hay muchos hombres, muchas mujeres que no aceptan la fe, que han sido predicadas, sí, y no la aceptan. Que han visto maravillas del Señor y aún así se resisten. Nosotros que seguimos al Señor, nosotros que estamos tratando de cumplir la ley de Dios, que a veces caemos, que a veces por la debilidad, por ignorancia, por lo que haya sido, caemos en el pecado. Pero que queremos levantarnos y seguir y queremos cumplir con esa voluntad del Señor y estamos en oración y vamos a misa y nos esforzamos en el día a día. Vamos a recibir esa sangre del Señor, esa misericordia. Y es el que nos va a ayudar para poder ir avanzando, para poder llegar un día también a la vida eterna. Para nosotros, esa sangre es redentora, es salvadora, nos rescata de la muerte y nos lleva a la vida eterna. Claro, tenemos que estar luchando todos los días contra la tentación, contra el pecado, pero tenemos esa ayuda del Señor. Pero hay otros que dicen, no quiero. Por ahí, algunos que también engañan, ¿verdad? Ay, somos la Asociación de Mujeres Católicas con Derecho a Decidir. Discúlpenme, pero no son católicas. ¿Por qué? Porque son mujeres que están a favor del aborto, son mujeres que están a favor de las bodas homosexuales, son mujeres que están a favor de este es mi cuerpo y aquí yo decido y mi sexualidad solamente la decido yo. Y sabes que no estás con Dios, no puedes estar con Dios si sigues con ese pecado, si sigues con esa manera de pensar. Tenemos que aprender a ser la voluntad del Señor. Si queremos la vida, si queremos ser rescatados, pues tenemos que dejarnos rescatar, tenemos que luchar para poder ser rescatados. Pero vemos al Salvador y le tiramos de tomatazos, pues así como. Así no nos van a rescatar, no se va a poder. Y me duele que hoy en día muchas personas, incluso que se dicen católicas, no crean en la Eucaristía, no crean en los sacramentos. Ay, no, yo solamente me confieso con Dios, Dios y yo y ya, porque los sacerdotes son unos pecadores. Pues sí, son unos pecadores o somos pecadores, pero el sacerdote es el que tiene las llaves para poderte mandar al cielo, por muy pecador que sea. El otro día me dicen, ¿y por qué afuerzas con un sacerdote? Yo le decía, ¿verdad? Mire, si yo golpeo aquí a don Gabriel, le golpeo la mano con un palo y le fracturo la mano, ¿va a poder trabajar don Gabriel? Pues no, porque va a estar convalesciente, ¿verdad? Va a estar discapacitado, no va a tener la capacidad para trabajar. Imagínense, para batir la masa, ¿cómo le va a hacer? Pues si con dos manos a veces, híjole, los grumitos no se deshacen bien, ¿verdad? Ahora imagínense con una. Y luego, ¿cómo le va a estar haciendo para la masa? No va a poder trabajar. Pero si no trabaja don Gabriel, pues no va a tener dinero. ¿A quién afecté? ¿A quién lastimé? A Gabriel. Pero directamente a Gabriel. En Gabriel también estoy afectando a su esposa y a los que dependen de él. Directa o indirectamente, directamente a su esposa. Porque don Gabriel le dice, mira, pues ahí está para que los pagos de la casa que se necesitan, ahí está el dinero. Pero si ya no lleva dinero, ya no se van a poder pagar los gastos de la casa. Ahora hay que buscarle cómo le vamos a hacer. Y a lo mejor, don Gabriel de aquí a su casa, hombre, pues todos los días va y compra su periódico, no tanto porque le interesen las noticias, sino porque, ay, la señora que vende el periódico necesita vender sus periódicos para comer. Entonces, él compra su periódico por esa caridad. Y pues de repente ahí se encuentra otro señor y pues ya va y le compra su producto. Ya no va a tener para comprar el periódico, no va a tener para comprar el producto. Ya estoy afectando a otras personas. Si yo le pido perdón aquí nomás a don Gabriel, ay, don Gabriel, discúlpeme. Pues sí, a lo mejor Gabriel me va a poder disculpar. Y ya le pedí perdón a Ivón. Y ya le pedí perdón a la señora del periódico. Y ya le pedí perdón al otro señor que le vende. Y ya le pedí perdón a todos los que están siendo afectados. No, ¿verdad? Tengo que pedirles perdón también a ellos porque a ellos los afecté. Bueno, en este ejemplo, hagan de cuenta que Gabriel representa a Dios. Ivón y los demás representan a la iglesia. Tengo que pedirle perdón a Gabriel, pero tengo que pedirle perdón a los demás. ¿Quién es el único que representa a Dios y a la familia o a los demás al mismo tiempo? El sacerdote. Porque el sacerdote fue puesto por la comunidad. ¿Quién lo presenta? La iglesia, la comunidad. Por eso, yo sacerdote, yo no perdono en nombre mío. Yo perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios trino y uno. Pero también en la iglesia. Entonces, ahí es donde se da ese perdón de Dios y de la iglesia. Por eso, tengo que ir al sacramento. Sí, ante Dios es importante, pero Dios dejó un sacramento. Ay, pues yo nada más voy a misa cuando me nace de corazón. ¿A poco nada más comes cuando te nace de corazón? No, ¿verdad? No comemos cuando la tripita suena, tenga o no tenga acorazonada de comida, ¿verdad? Y a veces le comemos de más. Entonces, a veces así somos. Ay, no, es que las cosas de Dios son muy así. Pero no, tenemos que estar con Dios. Y esa es la opción de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Ser como estas mujeres, que a pesar de todo, llevan este mensaje, que gozan de esta visión de Cristo resucitado. Lo que escuchábamos en la primera lectura también. En la primera lectura y durante este tiempo vamos a estar escuchando el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero si se fijaron, ya el día de ayer empezamos a escuchar la lectura de Hechos de los Apóstoles, pero después de Pentecostés. Porque de antes de Pentecostés todavía los apóstoles, Pedro, Pablo, digo Pablo todavía no, pero Pedro, Juan, Santiago, Judas, Simón, Mateo, como que les daba miedo. Los discípulos de Maús, ¿verdad? Que ayer escuchábamos el Evangelio también en la tarde, en las misas de la tarde. Oigan, ¿por qué van tan tristes? Ay, ¿a poco eres el único que no sabes? Pues, ¿qué pasó? Pues, Jesús de Nazaret. Era un gran profeta en Hechos y en Palabras y lo mataron. Y por eso vamos tristes. Bueno, ¿y qué no entendieron ustedes? Miren, las Escrituras dicen. Y no lo reconocieron. ¿Cuándo lo reconocen? En la fracción del pan. Pero ahí está ese canto muy bonito, ¿verdad? Que ibas conversando, me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decidir. ¿Quiénes somos? Aunque nos cueste, aunque de repente no lo descubramos, pero en la fracción del pan, en la comunidad, el Evangelio de la Resurrección también decía, ¿verdad? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No lo busquen aquí. Y ese es el hedor que nosotros tenemos. Buscamos a Dios en tantas cosas, pero materiales, en tantas cosas que de antemano podemos saber que no está. Dios no está en el alcohol, Dios no está en la droga, Dios no está en el dinero, Dios no está en el chantaje, Dios no está en las posesiones, Dios no está en las tierras. No, Dios está en tu corazón. Dios está en el corazón de tu hermano. Dios está en el corazón de tu esposo, de tu esposa. Dios está en el corazón de tus hijos. ahí es donde debemos de buscar, ahí es donde lo vamos a encontrar ya nos decía San Agustín, ay Señor, tanto te busqué lejos de aquí sin saber que estabas tan cerca de mí en mi corazón hermanos, busquemos al Señor donde está, en nuestro corazón y en el corazón de los demás seamos valientes, llevemos esta alegría de la resurrección este amor de Dios por nosotros y por todos los demás y vamos a ver como esa vida eterna se va haciendo realidad en nuestra vida ya con chispazos desde este mundo no tengamos miedo a los que critican, a los que dicen porque Dios ha vencido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén